En una pequeña casa en el bosque vivían tres cerditos, Don Gastón, el papá, Prudencia, su hija y Aurelia, su mejor amiga y alcancía. Bueno, hijita, ya me voy al trabajo. Se cuidan entre las dos. Que te vaya bien, papito. Espera, Don Gastón. ¡Le falta algo! Sí, papi, espera. Otra vez olvidaste tu casco de trabajo. Gracias, hijita. No sé qué haré con mi cabeza. Cuidarla, papito. Ahora sí me voy. Chau, papito. Hasta luego, Don Gastón, y cuídese. Ah, recuerde que hoy es día de paga. Ah, sí. Hoy recibiré dinerito. Nos vemos en la noche. Mmm, ese chanchito no es más que un manso corterito. Así que día de pago, ¿eh? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ah, soplaré y soplaré. Y dinero fácil ganaré. Trabaja. Uf, qué trabajo! Más trabajo. ¡No doy un paso más! Por fin termina el trabajo Ahora cobrar mi pago Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahora rumbo a la casita Muy buenas tardes mi estimado caballero Permítame presentarme Me llamo Zacarías Y represento a la compañía Le tomamos el pelo S.A. Disculpe pero estoy apurado Pero espere mi amigo ¿Cómo se llama usted? Don Gastón Don Gastón ¡Qué oportuno! Don Gastón permítame presentarle nuestro último producto Aire embolsado Like lo que la gente importante necesita Pero, pero No me diga más Una persona importante como usted lo sabe ¿Yo? Con este producto usted será el orgullo de su familia y la envidia de sus conocidos ¿Seré muy importante? Por supuesto Y como usted me cae muy bien Le haré una oferta Cada bolsa le sale un boliviano Pero si se lleva dos Le daré a tres pesos Una ganga ¿Verdad? Y sol para usted Entonces Deme dos ¡No se va a repetir! Gracias Hasta luego Hasta mañana Don Dinero fácil Seguro ya llega mi papito Ya debe estar en camino ¿Hiciste tu tarea? Sí la terminé antes de ver la tele Muy bien El estudio es el ahorro más seguro Hola niñas Miren lo que traje Es lo último que salió a la venta Ay papá Otra vez te vendieron aire Y con mal aliento Don Gastón ¿Cuántas veces me dije que antes de gastar sin pensar Hay que pensar en ahorrar? Pero las personas importantes compran Mira papá De las monedas que te sobran Una la vamos a usar Y la otra la vamos a gastar ¿A ahorrar? ¿Para qué? Para lo que necesitemos en el futuro Sí Don Gastón Es importante ahorrar Y usar ese dinero cuando sea necesario Comprando algo que sea muy importante O usarlo cuando sea urgente Como un accidente No lo entiendo muy bien Pero les haré caso Soplaré, soplaré Y otra bolsa Inflaré Don Gastón Don Gastón A usted quería encontrarlo Me engañó con sus bolsas de aire Don Gastón Le ofrezco mis disculpas Mire que ese aire Vino con fallas de fábrica Y para recompensarlo Por los problemas que le hemos Producado Quiero pensar en nuestro modelo ¿Qué es lo más importante? Hay reembolsado tres mil Con un cincuenta por ciento de descuento No lo quiero Además le ofrezco No solo una Sino dos recargas gratis ¿Dos recargas gratis? No lo piensen mal La oferta es por tiempo limitado Llame ya Dijo Compre ya ¿Dos recargas gratis Y con descuento? Es una oportunidad Que no encontré En ninguna otra parte Pero Es un producto Que es solo Veré en el próximo milenio Pero Ya no tengo dinero ¡Mmm! ¡Qué problema! Ya sé Deme su casco En garantía Y apenas Reciba su pago Me lo canse Eso sí Con un pequeño interés ¿Acaso no quiere ser El orgullo de su familia Y la envidia De sus vecinos? Está bien Pero no se olvide De mis recargas gratis No se preocupe Nos vemos Apenas Leta ¡Auch! ¡Tongas tú! ¡Oh no! ¡Mi dinero! Papi Te traigo tu comida Papi 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 Hijita Un accidente Y tu amigo ¿Cómo estará? Malito ¡Auch! ¡Auch! Ya ves Don Gastón La importancia De ahorrar Ese dinero Sirve para el momento Que lo vamos a necesitar Ahora lo entiendo Incluso nos alcanzó Para colaborar Con su amigo Por eso papi 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 De cada peso Que mis papis me dan Yo he decidido Ahorrar la mitad Y así en un tiempo Podré comenzar Con un negocio Como el de papá De cada peso Que mis papis me dan Yo he decidido Yo he decidido ahorrar la mitad Y así en un tiempo Podré comenzar Con un negocio Como el de papá Papi 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 Es como yo, es como yo, aprende a ahorrar, aprende a ahorrar Y así verás, y así verás, tu vida prosperará Es como yo, es como yo, aprende a ahorrar, aprende a ahorrar Y así verás, tu vida prosperará ¡Gracias!